Acaba de finalizar hace un minutito nada más el acto que tiene que ver con este simulacro de la ONU que organiza el Instituto Divino Corazón. Estaban todas las autoridades y entre ellos estaba la doctora María Laura Labat, que la tengo aquí conmigo en el estudio, que se ha venido con un ponchito jujeño impresionante. Y no es ponchito, es un... Me agarraron los perros. Podríamos decir eso. Bueno, y digo, bueno, llegate Laura al estudio, que vamos a hacer una nota, que también, bueno, ahora está haciendo tapa de los principales medios, está en la lista para, vamos a las elecciones, para ahora, para las PASO, ¿no? A estar compitiendo allí, representando a Córdoba, acompañando a Martín Yarriora. Y bueno, siempre hay temas para hablar con ustedes, porque además nos encontramos siempre, pero fugazmente, ¿no? Siempre, siempre la disparada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mateo, a vos y a toda la audiencia. Y vengo al medio que dio la primicia de mi candidatura, antes, hasta que yo supiera. Fuiste el primer medio en toda la provincia que dio la primicia de que había posibilidades de que yo integrara la lista, que ese día yo me quedé así como... No voy a mirar nunca la cara que pusiste vos cuando yo te lo dije. Sí, tal cual. Y fue justo el día que Martín Yarriora visitaba nuestra localidad con importantes anuncios por parte del gobierno provincial y ahí estabas, vos como siempre, ahí, el primero en la noticia. Sí, yo me pareció que me estabas engañando. Digo, no, Laura, se hace la que no sabe, ¿viste? Pero después, digo, es capaz que la haya sorprendido. Rumores habrá habido, lógicamente, ¿no? Pero uno, bueno, yo no me acuerdo la fuente, no se puede decir la fuente. De cualquier manera, me enteré y me dijeron, no, 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 posta, posta, va en la lista. Va en la lista seguro, dice, seguro. Bueno, qué lindo para tu carrera política, ¿no? Sí, sin duda, creo que es un, para mí es un honor, también es una gran responsabilidad, no solamente porque uno está representando un espacio político, sino también porque estoy representando a una ciudad, a un departamento, en todo, soy la única representante en todas las listas de Tercero Arriba, es decir, ningún otro partido tiene un representante de nuestro departamento, tampoco de nuestra ciudad, y es la primera vez que Tercero Arriba tiene un representante en las listas de diputados nacionales. Entonces, si a eso le sumamos que en la lista solamente hay tres mujeres que representan a toda la provincia, es indudablemente, uno siente mucho honor, pero mucha responsabilidad de cumplir bien con este rol que me están encargando de alguna manera y que seguramente los ciudadanos convalidarán tanto en las elecciones PASO como en las elecciones generales. ¿Cómo llega la información oficial? Y la información oficial es, como vos decís, había rumores, los primeros rumores que surgieron fueron rumores periodísticos, primero en el diario La Nación, después vos, y después Cadena 3. Ah, bueno, le gané una, Cadena 3, entonces. Sí, 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 porque Cadena 3 recién sube la nota al mediodía y tu intervención había sido mucho antes, en horarios de la mañana, y después, bueno, obviamente, rumores, algunos acuerdos que se iban cerrando y finalmente me llamaron el día sábado, bueno, José Manuel de la Sota también había adelantado de que era muy probable que yo integrara las listas y finalmente el día sábado con el cierre final, una vez que fueron terminando todos los acuerdos, ahí queda confirmada mi participación. Así que, bueno, fue como un largo proceso donde fuimos pasando por diferentes etapas, donde realmente creo que es muy importante para nosotros como renovación política. Es una lista nueva, donde hay muchos nombres nuevos, es una lista donde, luego del renunciamiento que hace José Manuel de la Sota, este pedido que le hacía el Partido Justicialista de que él fuera el candidato que nos representara en estas elecciones, además de los motivos personales que él fija en esa nota donde no acepta esta postulación, que son su objetivo de llegar a ser presidente de todos los argentinos y que para eso va a trabajar y se viene preparando desde hace mucho tiempo. Lo que dice también es que cree que el partido tiene muchos dirigentes jóvenes, muchos cuadros formados durante mucho tiempo y que ha llegado el momento en que esos cuadros seamos los que tomemos la posta en alguna medida y esto, de alguna manera, nos confiere una enorme responsabilidad que un dirigente como de la Sota, como Juan Schiaretti, actual gobernador, diga que confía en nosotros para representarlo en las próximas elecciones, sin duda que es importante. Y José Manuel que sigue con la idea, me parece, de postularse nuevamente para presidente. Sí, él sigue con la firma idea de postular, él cree y nosotros creemos que él puede aportar mucho al crecimiento de la Argentina, tiene una visión muy inclusiva y además muy de desarrollo para lo que es un Estado, lo ha demostrado aquí en la provincia de Córdoba y creo que la gente ha apoyado eso porque ha sido tres veces gobernador de nuestra provincia, ha sido diputado, ha sido senador y seguramente tendrá su oportunidad en algún momento para conducir los destinos de todos los argentinos.